Bueno gente, hoy les traigo todas las novedades que hay en el servidor latino de Black Desert en la actualización de hoy miércoles 21 de marzo. Antes de empezar les cuento que bueno, cuando estén viendo esto seguramente ya esté haciendo streaming porque hoy a las 4 de la tarde hora argentina voy a hacer uno. No sé hasta qué hora durará, pero bueno, los invito a pasarse un rato. Acá les dejo cuál es mi Twitch para que puedan pasar. Para los que no lo saben, en la descripción están los links igual. Seguramente mañana o pasado haya guía nueva que tengo preparada. Y bueno, para enterarse cuando hago streaming y demás novedades recuerden la pestaña comunidad acá en el canal. Es lo más fácil porque no tienen ni que salir de YouTube. Y otra cosa más, muy rápido, ahora que me acordé. Hoy a la noche termina el concurso de las guías de la iluminación de Rabam. El domingo subí la que hice yo del guerrero, así que acá arriba les dejo para que puedan ir a hacerle el aguante para ayudarme a mí. Y bueno, ahora sí vamos con las novedades de hoy. La primera novedad que tenemos es en cuanto al campo de batalla rojo. Para los que no lo conocen, es este modo de juego de acá que está hace un montón. Que es una batalla por equipos en la cual a medida que vas matando gente vas consiguiendo puntos. Si te matan los perdés. Pero bueno, más allá del funcionamiento lo que pusieron es que ahora, acá sigue diciendo que es a partir de nivel 50. Pero ahora también pueden jugar entre nivel 1 y 49 y ganan experiencia de combate y de habilidad. Obviamente el equipo ganador va a ganar más. Y además de eso, según la suma de daño y defensa que tengamos, nos van a dar una recompensa de plata que está bastante buena por ganar o por perder. Y encima no hay tanta diferencia entre uno y otro. Yo acá les dejo en pantalla la tabla. Fíjense que ganen o pierdan, van a conseguir buenos premios. Así que esto está bueno para practicar PVP. Y bueno, eso en cuanto a lo primero que tenemos en la actualización de hoy. Y hay un evento que se llama lo mejor del campo de batalla rojo. Que va a durar desde hoy hasta el 28, una semana. En el cual le van a dar un premio de 1000 coins al top 10 de puntos en el campo de batalla. Obviamente es muy jodido que gente que juega tranquila pueda lograr esto. Pero bueno, es algo que van a dar. Y para todo le dan una caja de esas de la familia Lauren. Que te da un regalo sorpresa. En mi caso, toda porquería. Pero bueno, si alguno tiene suerte le van a regalar una más de esas. Por cierto, ese evento terminó hoy. A partir de hoy no conseguimos más los sellos. Pero si alguno les quedaron las monedas, las pueden intercambiar 30 por una caja. Como dije en el video anterior de notas. Ahora podemos conseguir fragmentos duros y puntiagudos también con la recolección de botellas vacías. Con una baja probabilidad. Antes se podía talando, picando, con cultivos. Y ahora también de esta manera. Para los que no saben cómo se hace esto. Es ir a un vendedor de materiales. Por ejemplo, Flaviano, acá en la ciudad de Heidel. Compran las botellas vacías. Y las van a llenar a cualquier lugar que haya agua. Ya sea un laguito, un charco. Por ejemplo, la fuente esta de acá. Ustedes se ponen a llenar las botellas así. Se pueden ir a FK. Y tienen una baja probabilidad de conseguirlo. Un cambio que hicieron está relacionado a la batalla individual. Que es el nuevo modo de juego. Que pusieron en la otra actualización. Que yo se los comenté en el video. Este de las batallas por equipos y rondas. Dice que si tres personas abandonan la batalla sin importar de qué equipo sean. Se anula la partida y nadie recibe recompensas. Esto no sé por qué lo habrán hecho. Porque bueno, si alguien llega a la tercera ronda y se van los que están perdiendo. Te quedas sin recompensa. La verdad que no sé. Dice que a los que abandonan les restan puntos. Para los que tengan asistentes o mates del mercado. Ahora pueden usarlas para poner preorden a distintos objetos. Usando la plata del territorio en el que están. Por ejemplo, ustedes tienen una mate instalada en la casa de Calpion. Pero ustedes están grindeando en Valencia. La plata que van a usar no es la de Calpion. Sino la de Valencia. Que es donde están ustedes. Pueden hacer parkour tranquilamente con sus caballos. Porque las muertes no afectan a las cruzas. Para los que vieron mi video que hice de guía. Acerca de cruza de caballos, entrenamiento y demás. Que lo hice hace bastante. Ya uno de mis primeras guías. Vieron que les había mostrado una herramienta. En la que podían ver que a medida que el caballo iba acumulando muertes. Se deterioraba y podían perder las posibilidades de obtener un tier más alto o disminuirlas. Bueno, ahora esto no cuenta más. Por ejemplo, van al establo y fíjense que pueden seguir viendo las muertes de los caballos. Por ejemplo, este de acá tiene 5. Con 5 ya un poco me disminuía las probabilidades de obtener un caballo T8. Cruzándolo con otro T6, por ejemplo. Pero ahora, más allá de que diga 5, no afectan nada. Es solo para llevar un registro. Antes se podía usar el ítem de reiniciar las muertes de los caballos. Que era comprado con perlas. Así que ahora eso no existe más. Y los que lo tenían comprado sin usar, les devuelven las perlas. Antes cuando queríamos mandar el juego a la bandeja. Lo que teníamos que hacer era poner salir. Y poníamos apagar el juego y enviar a la bandeja al salir. Le poníamos confirmar y se enviaba ahí. Ahora, además de esto, pusieron una opción acá que dice bandeja. Que lo hace automático. O sea, no sé si pusieron esto, por qué no sacaron esta opción. Supongo después lo harán. Se habrán olvidado o algo, no sé. También tenemos hasta el 4 de abril las cajas del polo norte. Que son estas de acá. Con las cuales podemos conseguir un oso polar. Entre tier 2, 3 y 4. Así que bueno, si alguno me quiere regalar un oso. Acá puede. Nombre familia Ramstein. No, en serio. Si alguno se lo quiere comprar. Está a 432 perlas. Y según el nivel del oso. Te aumenta el peso entre 30 y 50. Así que bueno. Es algo para tener más peso. Y además de algunas correcciones de errores, misiones bugueadas y texturas y demás cosas. Que ponen siempre en las actualizaciones. Que no vale la pena mencionar todo. Pusieron cambios con las clases. Así que eso como hago siempre. Acá les dejo en pantalla para que puedan verlo mientras estoy hablando. Y bueno, con esto ya iríamos terminando estas notas de actualización. Este video con la información del parche. Y bueno, mientras van leyendo las cosas estas de las clases. Aprovecho para contarles que, bueno, como dije al principio del video. Mañana pasado voy a subir una nueva guía. También tengo preparado un nuevo episodio del juego de terror que estoy subiendo. Que les garantizo que se van a cagar de risa. Está muy bueno. Ya es el quinto episodio. Y bueno, acá arriba les dejo para que lo puedan ver el último. Para los que todavía no lo vieron, denle una oportunidad. Que se van a reír un rato con los cagazos que me pego. Hace dos días también subí una partida de Dead by Daylight. Que hace dos semanas hice un streaming de eso. Y probablemente pronto haga otro. Además de más streamings de Black Desert que se van a venir. Y muchas cosas más en el canal. Así que bueno, con esto me voy despidiendo. Si les gustó el video no se olviden de hacerle aguante con su me gusta. Compártanlo para que todos sepan las novedades del servidor. Y seamos cada vez más. Y bueno, eso fue todo y hasta la próxima.